En otros casos, en la posibilidad del trabajo en el cual se puedan ajustar y armonizar este tipo de situaciones y donde de alguna manera lo que nos toca a nosotros, los que por ahí estamos acá y que tenemos una oportunidad por formación, por instrucción, por trabajo, por área de dedicación de hacer algo con respecto a estas cosas, de atender a aquellas personas, en este caso, aquellas mujeres que por su situación de vulnerabilidad social, económica o cultural no tienen su propia voz para poder expresarla. Y en muchos casos no la tienen porque creen no tener derecho a tenerla. Esto también es una tarea que tenemos que, digamos, tener por delante como para llevar adelante de la mejor manera este proceso de cambio continuo que significa trabajar sobre este tipo de situaciones. Así que, bueno, una de las cuestiones que, digamos, quería manifestar que no es casual que en este gobierno estemos acá además trabajando desde seguridad, desde desarrollo social, desde gobierno, desde distintas áreas, un trabajo que por supuesto siempre es poco y siempre hay que duplicarlo y siempre hay que mejorarlo y para esto también hay que pelearlo. Quería resaltar algo que quizás es un vicio profesional pero para mí es un tema central que es la posibilidad de la existencia de ventanillas de atención de esta problemática. Yo por mi profesión he trabajado durante muchos años con adicciones, con alcoholismo, con situaciones de violencia que están mezcladas en toda esta cuestión y el gran problema que hemos tenido con todas estas cosas es que durante mucho tiempo se hicieron espacios de debate donde nos retroalimentábamos a nosotros mismos lo que estamos en las áreas de este tipo de trabajo. Y yo creo que si no abrimos ventanillas en las cuales las personas que tienen un problema sepan que pueden ir a ese lugar, estamos retroalimentando nuestra propia ilusión de poder y no un accionar concreto que pueda beneficiar a la gente. Entonces, esto que hoy veo acá, asistencia y abordaje a las víctimas, que tiene que ver de repente con la comisaría de la familia, de la mujer, de la familia, que tiene que ver con la posibilidad de aperturas de espacios donde se pueda concurrir a ser asistido y no sólo por las organizaciones no gubernamentales sino fundamentalmente por parte de las organizaciones gubernamentales donde pueda ser atendida la persona que presenta esta problemática donde no tengamos que llegar a algo que escuché ayer que, si mal no me equivoco, y acá hay personas de la justicia que por ahí va a poder decir lo mejor que yo hablábamos de, no sé si el año pasado, una cuestión de seis víctimas de femicidio en nuestra provincia. Uno puede ver ese número y el número seis no dice mucho, parecería que inclusive no sería importante para mí es gravísimo, porque además seis víctimas de femicidio, sin ninguna duda, están representando centenares, por no decir miles, de mujeres que están sufriendo situaciones donde esa es la consecuencia final. Y es la consecuencia final porque también le pusimos palabra y porque también le pusimos nombre y apellido porque si no hasta ahora tampoco existía como tal. Entonces, bueno, esta posibilidad de atender esta problemática, de debatirla, de discutirla, de tratar de superar nuestros propios impedimentos respecto de todas estas cuestiones que hacen a una sociedad que ha avanzado y que tiene que seguir avanzando en todo este sentido, a pesar de los obstáculos, creo que es el momento propicio ponerlo en debate y en charla en estas cuestiones. Así que, en ese sentido, me siento muy contento de la posibilidad de por lo menos decir estas pocas palabras que si a alguien le sirve para saber que están acompañados desde el gobierno provincial, está cumplido el cometido. Muchas gracias.